¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo escogí a Boyack, que era el único con el que no tenía nada de amistad Y con pasar esta misión unas 5 veces la subí al máximo Me tardé aproximadamente unos 15 minutos Bien, espero les haya servido Sin más, soy Rascaldi y nos vemos a la próxima